2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están queridos estudiantes? Les habla el profesor Andrés Antonio Suárez Cuellar. Hoy trabajaremos el tema número 10, gobiernos caudillistas para el curso quinto de secundaria en el área de ciencias sociales. Acompáñame en el desarrollo de este contenido. Iniciamos el tema 10, gobiernos caudillistas. Vamos a iniciar con el momento de la práctica. Hacemos la siguiente reflexión. No soy un libertador. Los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. Nadie libera a nadie. Nadie se libera solo. Los hombres se liberan en común. Analizamos estas dos reflexiones, la primera de Ernesto Guevara y la segunda de Paulo Freire. A partir de estas lecturas, con el apoyo de tu profesor y tus compañeros, realiza una reflexión en tu cuaderno. Luego, compártela en tu clase. Momento de la teoría. Aprovechando el desorden gubernamental después de la caída del mariscal Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra decide invadir Bolivia. En ese contexto, José Ballivian y José Miguel de Velasco, que estaban enfrentados en ese entonces, deciden unir sus fuerzas para atacar al invasor. Y es así que en noviembre de 1841 se desarrolla la Batalla de Ingabi. En esta batalla, el ejército boliviano se impone al ejército peruano y se proclama la defensa de la soberanía boliviana. A partir de esa batalla, nunca más Perú intentó invadir territorio nacional. En esta batalla destaca el ejército encabezado por José Ballivian. Esta victoria marcó la independencia de nuestro país de manera definitiva. Muy bien, el líder de esta batalla, José Ballivian, llega al poder. Estas fueron sus principales medidas. Sustentó su gobierno continuando con las acciones desarrolladas por Andrés de Santa Cruz. Es decir, impulsó la educación. Fortaleció la política de la minería. Profundizó la tarea proteccionista, es decir, el cobro de impuestos a las importaciones de productos. Potenció la exportación de la quina y desarrolló el censo de 1845. En este censo, Bolivia arrojaba los siguientes datos. La población estimada era de 1.378.896 habitantes. La mayoría de esta población estaba distribuida en los 2.500 metros sobre el nivel del mar que corresponde a la zona del altiplano y los valles. Durante su gobierno, se desarrolló la creación del himno nacional. Este himno nacional que fue entonado el 18 de noviembre de 1845. Hay dos posturas en ese contexto. Los historiadores dicen que este himno fue entonado en la Plaza Murillo, mientras que otros historiadores dicen que fue entonado en el Teatro Municipal de la Ciudad de La Paz. Muy bien, continuamos. Bolivia durante todo su mandato sufrió permanentes ataques subversivos, principalmente por su enemigo Manuel Isidoro Belsú. Una escalada subversiva en 1847 terminó en diciembre con el ingreso triunfal de Belsú a la Ciudad de La Paz. El 23 de ese mes, Bolivia resignó su gobierno, cediéndolo al general Eusebio Guilarte, que permaneció en el poder 10 días hasta que fue derrocado por José Miguel de Velasco, el cual fue derrotado por Manuel Isidoro Belsú en la Batalla de Llamparaes. Manuel Isidoro Belsú marcó un giro en el relacionamiento con la sociedad. Era hostil a los grupos privilegiados, a la aristocracia criolla chuquizaqueña. Se proclamó defensor de los desposeídos. Los más pobres lo conocían como el Tata Belsú. En su gobierno eliminó el pongueaje y la esclavitud. En su gobierno organizó el censo de 1854. En este censo, Bolivia arrojó los siguientes datos. 2.326.126 habitantes Bolivia tenía fijado en este censo desarrollado en el gobierno de Manuel Isidoro Belsú. Otra de sus posturas políticas de su gobierno fue atacar la propiedad privada, pero llevar a cabo una política proteccionista, es decir, proteger la industria nacional. Isidoro Belsú y su gestión. Se caracterizó por una turbulenta inestabilidad, con oponentes políticos, con oponentes oligarcas y con oponentes terratenientes. Estos oponentes veían expresados sus intereses a través de los opositores, en los que tenemos José María Linares, José Valivian, José Miguel de Velasco y José María Echa. Manuel Isidoro Belsú, hastiado de muchas tensiones, convocó a elecciones y las ganó su yerno, el general Jorge Córdoba, en 1855, quien no pudo concluir su mandato a causa de diferentes conspiraciones de los mismos grupos que atacaban al gobierno de Manuel Isidoro Belsú. Es así que se da un golpe de estado y llega al poder el presidente José María Linares. Este llegó a la presidencia en 1857, un 9 de septiembre. Su gobierno se caracterizó por la obsesión, por la moralidad y la necesidad de orden. En su gobierno se declaró austero, redujo los efectivos militares de 6.000 a 1.200. En su gobierno la quina sufrió un declive, pero la minería se fortaleció con el uso de máquinas de vapor, vagonetas y carribles. La política intransigente de Linares lo llevó a cometer una serie de abusos contra la población boliviana y generó una conspiración en su contra. Esta conspiración llevó al poder al general José María Echa. Este señor llegó al poder en mayo de 1861. Su gobierno se caracterizó por enfrentar conflictos limítrofes con Chile. Después de las elecciones de 1862, que ganó en medio de acusaciones de fraude, Echa convocó a elecciones libres. En diciembre de 1864, Mariano Melgarejo desató una rebelión total y propició la caída de José María Echa. Una vez en el poder, Mariano Melgarejo gobernó Bolivia durante seis años. Este fue respaldado por una élite minera y aplicó una política económica librecambista, es decir, apoyar la inversión privada, podemos decir así, en la economía boliviana. En su gobierno cometió una serie de abusos contra la población indígena originaria, porque destruyó la propiedad de las comunidades originarias. En 1866, estableció que las tierras debían consolidarse mediante un pago de 25 a 100 pesos. Con esto, se rompió el concepto comunal de la tierra de nuestros pueblos indígenas de Bolivia. En su gobierno, en la política internacional, firmó una serie de tratados nefastos para Bolivia. El primero, en 1866, en la que estableció que Bolivia y Chile deberían explotar de manera conjunta las riquezas de guano y salitre del litoral. En 1867, firmó otro tratado nefasto para Bolivia, entregando al Brasil 300.000 kilómetros cuadrados. En enero de 1871, Mariano Melgarejo fue derrocado y escapó del país. Realizamos la valoración. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada. Filosofía andina. A partir del pensamiento expuesto, respondemos en nuestros cuadernos, con la ayuda del profesor, la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el mensaje leído con el contenido que logramos estudiar? Una vez realizada la valoración, es hora de producir. Realiza una línea de tiempo en la que ubiques los diferentes gobiernos caudillistas. Con la ayuda de tu profesor, con la participación de todos tus compañeros, en tu cuaderno, realiza una línea de tiempo donde ubiques cada uno de estos gobiernos que se han mencionado en la explicación del contenido. Luego, elabora un cuadro comparativo referente a las principales medidas que aplicaron estos gobiernos caudillistas. Te pido que hagas eso, estimado estudiante, para que se pueda desarrollar un aprendizaje óptimo del presente tema. Gobiernos caudillistas de Bolivia en el siglo XIX. Espero que te hubiera gustado la explicación de este tema. Comparte con tus compañeros, con tus padres de familia, con tus profesores. No dejes de visitar la página del Ministerio de Educación. Hasta la próxima. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. sechs. 16 brechas a laeministending a diferentes mujeres. are currently at compris December 31 months before the revue de la población. 15 brechas. 15 brechas a la Learning communities. Hищ Burada seven más weeks tiempo estratégien. Gracias por ver el video